Pedro Sánchez ha dicho hoy en el Congreso que no va a haber referéndum, que el Partido Socialista jamás permitiría un referéndum independentista de independencia en Cataluña. Y a mí me gustaría creerle, y a ustedes también, pero claro, hay precedentes que dicen que no, no es fiable, que no muestra ninguna credibilidad aquello que pronuncia el señor Sánchez. Después de lo que tenemos, en fin, que visionar desde el punto de vista de las hemerotecas o de las videotecas, a propósito de promesas incumplidas, de anuncios que luego han sido todo lo contrario, han hecho todo lo contrario de lo que dijo, me refiero a los indultos, cuando dijo que no iba a haber indultos, y miren usted, ha habido indultos, no iba a pactar con Bildu y los herederos de ETA, y ha pactado con ellos en el Congreso, no iba a pactar con Podemos para formar un gobierno de coalición porque tendría insomnio incluso, no podría dormir, y fíjense, usted terminó encamándose con Pablo Iglesias. En fin, ¿qué credibilidad puede tener Sánchez? Pues de momento ninguna, no tiene motivos para que le creamos. Esperemos que efectivamente no haya ningún referéndum independentista, pero cualquiera sabe con este presidente del gobierno. Es más, lo que más nos sorprende es cómo le siguen humillando los separatistas, los secesionistas, cómo Rufián se permite el lujo de seguir abofeteándole dialécticamente en el Congreso. Hoy mismo, cuando ha dicho que no va a haber referéndum, él ha dicho, dice, denos tiempo, señor Sánchez, que usted también dijo que no iba a haber indultos, y mire cómo ha habido indultos, y luego le ha vuelto a repetir aquello de que, claro, señor Sánchez, esto de los indultos lo hizo usted por valentía o lo ha hecho por matemáticas, refiriéndose claramente a que no tiene ningún futuro la legislatura, y él como presidente del gobierno en la Moncloa, sin el apoyo de los votos de izquierda en el Congreso de los Diputados. Esa es la triste realidad. Y la van a seguir humillando, que es lo que nos tememos. Y van a seguir insistiendo con el mantra, la matraca del referéndum, de la amnistía, etcétera, etcétera. ¿Hasta dónde va a poder resistir Sánchez? No lo sabemos. ¿Qué salida pretende darle a esto? Tampoco lo sabemos. Pero, desde luego, realmente, si tiene que aceptar cualquiera de estas situaciones, solo en el contexto de la Constitución y de la ley, saben que no tienen ningún futuro las exigencias de los separatistas. Por tanto, veremos a ver cuánto aguanta mareando la perdiz con esas negociaciones. ¡Gracias!